¿Qué tal gente? Sean bienvenidos una vez más, les habla su buen amigo Pachi, claro que sí, y el día de hoy venimos con otra decklist más para el canal, esta vez con una decklist muy interesante que nos pidió el buen Forex que actualizáramos. Esta es la decklist de las manzanitas de Festival League, listo, este deckcito pues creo que está muy infravalorado, sí, es un deck budget bastante bueno, sí, un deck económico más que decente y se le puede parar duro a muchos decks del formato. Es muy cierto que contra Dragapult puede sufrir bastante, pero también es cierto que contra muchos otros decks del formato pues les da durísimo, ¿no? Así que como siempre gente, vamos a analizar carta por carta, no sin antes pues recordarle que pueden darle un like y suscribirse si todavía no lo han hecho, esto no les cuesta nada y me ayudan un montón a crecer el canal, listo. Recuerden también el espacio de los comentarios, gente, allí pues pueden colocar qué cartas le agregarían y qué le sacarían para poder mejorar esta decklist y también pueden dejar allí si desean algún éxito actualizado y pues pronto lo intentaremos traer, ¿no? También estamos a puertas de la salida de la nueva expansión de Surmen Sparks, algo así por el estilo y pues bueno, ya participamos en un pre lanzamiento, nos fue bastante bien, ya está cocinándose el videíto, posiblemente ya se encuentra subido y estará disponible primero para los miembros del canal, ¿listo? Así que gente, ahora sí, sin más que agregar vamos a iniciar con esta decklist. Ok gente, aquí ya tenemos todos los Pokémon que llevamos en esta versión del deckcito y vamos a empezar hablando de los Applen, ¿listo? Este es nuestro Pokémon básico, este pues es el tipo planta porque también tenemos versiones tipo dragón y estos pues la ventaja que tienen es que nos permiten buscarlos también con el Book Catching Set, ¿listo? Y también pues para los tipo dragón pues tenemos los Body Body Puffing, pero pues es una ventaja adicional que tienen los de planta, ¿listo? Los de tipo dragón, por ejemplo, vienen con un ataque interesante que es el Call for Family que podríamos llegar a utilizar, así que ya depende también de cada persona cuál de estas dos versiones desearían ver, ¿listo? Muy bien gente, entonces vamos a empezar hablando del Applen y es que por una energía de planta le permite hacer 10 puntos de daño de base y vas a lanzar una moneda, ¿listo? En caso de que llegue a salir cara, el ataque va a ser 20 puntos de daño más, ¿listo? Lo cual no está para nada mal. Su evolución es lo más importante, ya que Diplin es un Pokémon de 80 puntos de vida cuya habilidad le permite que siempre y cuando el Festival Grounds, que es nuestro estadio, se encuentre en juego, pues nosotros vamos a poder utilizar el ataque de este Pokémon dos veces, ¿listo? Entonces, en este caso en específico, vamos a poder utilizar el Do the Wave por una energía de planta dos veces, ¿listo? El ataque como tal te permite hacer 20 puntos de daño por cada uno de tus Pokémon en banca y en la medida de lo posible, pues la idea es que ya tengas tus 5 Pokémon. En caso de que esta condición se cumpla, pues vas a hacer 100 puntos de daño dos veces, ¿listo? ¿Por qué aclaro esto? Porque puedes hacer 100 puntos de daño a un Pokémon del rival, derrotarlo, robas el premio y el rival se ve obligado a subir un Pokémon de su banca para recibir los otros 100 puntos de daño, ¿listo? Es decir, no hace directamente 200 de daño, sino pega 100, luego, pues en caso de que derrotes algo, pues robas el premio, tal, 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 el rival tiene que subir algo y luego pegas los otros 100, ¿sí? Así que no está para nada mal, es un ataque bastante decente. Aparte de esto, pues el daño se puede incrementar de ciertas formas, ¿no? Entonces, tenemos en este de éxito en específico tres formas de incrementar dicho daño. Podemos incrementarlo en 10 punticos, ¿sí? Con la Vitality Band para hacer 220, suficiente para derrotar a la mayoría de los Pokémon X y Pokémon B básicos, ¿no? En caso de ir perdiendo, podríamos también utilizar la Defiance Band, la cual, pues, va a incrementar en 30 puntos el daño que vamos a hacer. Eso significa que podríamos hacer hasta 260 a un Pokémon, suficiente para derrotar a todos los Pokémon X y Pokémon B básicos del formato. Y algunos Pokémon Beastar y algunos Pokémon Stage 1 X, ¿listo? Así que la Defiance Band también es una muy buena opción para incrementar el daño. Pero lo mejor es la Maximum Bell, ya que con esta cartota, pues, el daño total que se incrementa es hasta 300, ¿no? Porque haríamos 152 veces. Así que, pues, con la Maximum Bell podríamos derrotar a muchos Pokémon Beastar, ¿sí? De hecho, a todos los Pokémon Beastar. A los Pokémon Stage 1 X, todos los Pokémon básicos también. Y algunos Pokémon Stage 2 X, ¿sí? Hay muchos otros, la mayoría, que se van a quedar a muy poca vida, a 10, 20 o 30, ¿no? Dependiendo. Entonces, obviamente, si estamos contra un deck de High Dragon X, un deck de Charizard X, pues, la debilidad le va a jugar bastante en contra, ¿no? Así que, está bastante bien en ese aspecto, ¿listo? Entonces, este sería nuestro atacante. No tenemos más opciones en este dexito por ahora. Muy bien. Vamos ahora con las líneas de Toaki, ¿listo? Y es que el Toaki es una cartototota, gente. Ya que es básicamente un... ¿Un qué? Un BitJot X, ¿listo? Pero en versión mini y solo funciona para esta decklist. Ya que, bueno, el Grookey es super evolución. Lo bueno del Grookey es que tiene 70 puntos de vida, así que se puede traer con... ¿Los qué? Los Body Body Puffin. Y te harás del hecho, en caso de que, pues, te cale el kit capturadichos o Bukachinset, pues, también lo podrías traer de esa forma porque es tipo planta, ¿no? Así que, muy bien por el Grookey. Muy bien diseñado. Su evolución es una bestia, ¿sí? Y es que, pues, si bien el ataque es pésimo, su habilidad te va a permitir buscar una carta siempre y cuando el Pokémon que tengas en el puesto activo tenga su habilidad de festival, ¿listo? Si eso se cumple, pues, buscas una carta en tu deck y la pones en tu mano. Así que, si tienes más de un Toaki, puedes utilizar, pues, la cantidad de Toakis que tengas, ¿no? Entonces, si tienes tres Toaki, pues, puedes buscar tres cartas. Así que no está nada mal. En la medida de lo posible, pues, vamos a dejar solamente dos linecitas, ¿listo? Dos linecitas de Toaki, dos linecitas de Diplin, dos linecitas de Rapska y, perdón, una linecita de Rapska y una linecita de Vivarell. Ese sería como el seteo que buscarías, ¿listo? Dos, dos, una, una. Eso sería. Muy bien. Dicho esto, pues, es bastante interesante, ¿no? Simplemente vamos a atacar con Diplin, buscar las vainas con Toaki, con Vivarell, pues, nunca nos vamos a quedar sin recursos. Y con Rapska, pues, vamos a cuidar a nuestros Pokémon de banca, ¿vale? Así que no está nada mal. ¿Cómo es que vamos a cuidar a nuestros Pokémon de banca con Rapska? Bueno, resulta que este Pokémon tiene una habilidad muy potente y es que nos permite prevenir todo el daño hecho a nuestros Pokémon de banca o efectos hechos a nuestros Pokémon de banca por ataques de los Pokémon del rival, ¿listo? Así que no está para nada mal, ¿listo? Pero, ¿qué ocurre? Como son ataques, sí, ya, por ejemplo, habilidades como la de los fantasmas, sí podrían llegar a derrotarlos, ¿no? Entonces, pueden utilizar la habilidad de Dusnoir para poder derrotar a Rapska y luego de derrotar a Rapska, pues, ya podrían llegar a utilizar un ataque de Greninja y con el ataque de Greninja derrotarnos dos Diplin, puede ser. ¿Sí? Así que de esta forma podrían derrotar a este éxito Dex como Valkiavistar, como Dragapult combinado con Fantasma, ¿sí? Así que hay que tener cuidado, ¿listo, gente? Muy bien. Dicho esto, vamos a pasar con Vivarell. Su preevolución es la de Kronzenith, el Bidop de Kronzenith, el cual siempre y cuando se encuentra en banca le permite prevenir todo el daño hecho a este por ataques de los Pokémon del rival, ¿listo? Y su evolución es Vivarell. El Vivarell, pues, te permite robar hasta tener cinco cartas en tu mano. Así que Vivarell, pues, es una forma de nunca quedarte sin recursos, lo cual está bastante bien, ¿listo? Y por última cartica tenemos a Clefagente. Y esto va a ser porque, pues, en este éxito no vamos a atacar en el primer turno, ¿sí? Entonces, en un caso hipotético, donde, pues, arranques con cualquiera, ¿sí? Pues, simplemente le atachas la energía a cualquiera de esos Pokémon con los que inicies, lo retiras, subes a Clefa y atacas, ¿listo? En caso de arrancar de segundas. Y es que Clefa, pues, ataca gratis, ¿sí? No cuesta nada su ataque y te permite robar hasta tener siete cartas en tu mano. Así que iniciando el juego es bastante bueno, ¿listo? Y tomando en cuenta que no vas a poder atacar durante tu primer turno, pues, es una muy buena opción al salir de segundas, ¿listo? Así que, gente, estos serían todos los Pokémon que llevamos en esta versión del éxito. Vamos a pasar ahora con los soportes. Ok, gente, aquí ya tenemos todos los soportes que llevamos en esta versión del éxito. Vamos a empezar hablando de las Iono, ¿listo? Y es que las Iono, pues, a nosotros no nos van a afectar tanto gracias a las líneas de Tuaki que vamos a tener disponibles y avivar, ¿listo? Así que, por recursos, no vamos a perderlo. Siempre y cuando ya estemos montados, ¿listo? La Iono hace que ambos jugadores revuelvan su mano y la dejen en el fondo del deck. Luego de eso, cada jugador va a robar la misma cantidad de cartas que cartas de impremio le queden. Así que, si a ti te quedan seis cartas de premio, pues, tú robas seis cartas. Si a tu rival le quedan tres, pues, él robaría tres, lo cual no está para nada malo. Lleva tres copiecitas de Arben o Damian. Y es que esta carta, pues, te permite buscar una carta de ítem y una herramienta Pokémon del deck y ponerlas en tu mano. Así que, para este éxito, pues, inicialmente podríamos estar buscando los Pocochos para poder setear a nuestros Pokémon básicos chiquitos. En turnos más avanzados podríamos estar buscando el Bug Catching Set para poder traer las evoluciones, ¿no? Fácilmente. Entonces, de esta forma, pues, vamos a setear a nuestros Pokémon. En turnos ya un poquito más avanzados podríamos estar buscando con Arben la Super Root para poder recuperar las energías o Pokémon que nos vaya derrotando el rival. Y tras del hecho, pues, tenemos una variedad interesante de herramientas Pokémon, como bien lo mostré previamente, para incrementar el daño que vamos a hacer con nuestros Pokémon. Así que, creo que no está para nada mal. El Arben es una cartota agente que le da mucha estabilidad a muchísimos decks, ¿listo? Muy bien, vamos a pasar ahora con Colrest Tenacity. Y es que esta carta está muy bien, ¿sí? Para buscar más que nada estadios, ¿listo? Que hace como tal el Colrest. Te permite buscar un estadio en tu deck y una energía para luego ponerlas en tu mano, ¿listo? Así que, no está nada mal. En caso de que, pues, el rival te hubiese quitado tu estadio de Festival Grounds, ya no tienes forma de buscarlo, por ejemplo, con las habilidades de Tuoki. Así que, puede ser una buena opción el tener el Colrest en la mano para luego, pues, en caso de ser necesario, pues, traer ese estadio, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar ahora con Kieran. Kieran es una cartota ya que tiene dos efectos. Vamos a seleccionar solamente uno de ellos, ¿listo? Y el primer efecto es que nos permite cambiar nuestro Pokémon activo con uno de nuestros Pokémon en banca, ¿listo? Es básicamente un Switch. Funciona muy bien en caso de estar contra un deck de control, ¿no? Y el segundo ataque es una bestialidad, gente. Ya que, durante nuestro turno, pues, vamos a hacer 30 puntos de daño más a los Pokémon X y Pokémon B del rival, ¿sí? Y, pues, claro está, nuestro turno no finaliza hasta el Pokémon Check Up. Así que, cuando nosotros ataquemos con Diplin, ¿sí? El ataque de 100 puntos va a incrementarse con ese efecto de Kieran. Así que estaríamos haciendo 130, nada más con haber utilizado este soporte, ¿listo? Entonces, hacemos 132 veces, lo cual es 260. Sumado a los diferentes ítems, perdón, a las diferentes herramientas Pokémon que puede tener atachado Diplin, pues, nos ayuda a alcanzar daños bastante interesantes, bastante significativos para derrotar a Pokémon Stage 2, ¿listo? Así que, el Kieran es una muy buena opción en este deck, ¿listo? Muy bien, vamos a llevar una copia de lanas AID y esto puede llegar a ser un tanto controversial, ya que, pues, es una muy buena carta para este deck, ¿sí? Incluso hay gente que la lleva a dos o tres copias, ¿listo? Pero también es cierto que es solamente en caso de que, pues, el rival te esté respondiendo en forma, ¿no? La lana te permite poner tres cartas en cualquier combinación entre Pokémon y energías básicas de tu pila de escarte a la mano. Pero eso sí, los Pokémon que vas a recuperar no deben tener ningún recuadro de regla, ¿listo? Es decir, que no sean X, que no sean B, que no sean Radiantes, etc. Y, pues, en este caso aplica. Todos nuestros Pokémon que llevamos no tienen ningún recuadro de regla, así que las puedes recuperar con ayuda de lana, ¿listo? Así que, para recuperar tus cositas, lana está bastante bien. Y, por último, pero no menos importante, tenemos a Rosainz Baka. Esta cartota nos va a permitir reciclar las herramientas que, pues, vamos a ir, que se nos van a ir descartando cuando el rival nos derrote alguno de nuestros Pokémon, ¿listo? La Rosainz Baka te permite seleccionar uno o más de sus efectos, a comparación del quieran que tienes que seleccionar uno de los dos. Entonces, la Rosainz Baka tiene cuatro efectos. Puedes utilizar uno o varios de estos, ¿listo? El primer efecto es que te permite recuperar un Pokémon de tu pila de descartes de nuevo al deck. El segundo te permite recuperar una herramienta Pokémon de la pila de descartes al deck. El tercero te permite recuperar un estadio de la pila de descartes al deck. Y el último te permite recuperar una energía de la pila de descartes al deck. Así que la Rosainz Baka te puede dar la posibilidad de recuperar las tres herramientas Pokémon, una de las tres, claro está, herramientas Pokémon que incrementan el daño de tus Dippling, ¿listo? Así que esos serían todos los soportes que llevamos en esta versión del éxito. Pero, gente, vamos a pasar ahora con... Ay, esperen porque se me olvidó uno, lo tenía por aquí un poquito perdido, ¿no? ¡El boss, gente! El boss estaba rebundido con los ítems, qué pena. Sí, el boss pues nos permite cambiar el Pokémon activo del rival con uno de sus Pokémon en banca. Lo cual nos puede facilitar el poder hacer focus a algo importante de la banca del rival. O algo que pudiésemos derrotar en este turno, ¿listo? Así que ahora sí, gente, ahora sí ya revisado 100%. Esos serían todos los soportes que llevamos. Vamos a pasar con los ítems y herramientas Pokémon. Ok, gente, aquí ya tenemos todos los ítems y herramientas Pokémon que llevamos en esta versión del éxito. Vamos a empezar hablando de los Body Body Puffin o Pocochos Gemelos, ¿listo? Esta cartota te permite traer dos Pokémon de 70 de vida o menos, que sean básicos, claro está. Y ponernos directo en banca, ¿listo? Así que con ayuda de esta cartota pues vamos a estar buscando a los Applin, vamos a buscar a los Grookey, vamos a buscar a Pidoff. Podríamos también buscar a Clefa, ¿listo? Así que está bastante bien para poder setear a tus Pokémon básicos, ¿listo? El Book Catching Set es una cartota que para los decks de planta pues sirve muchísimo, ya que te permite revisar las 7 primeras cartas de tu deck y luego vas a traer de allí dos cartas en cualquier combinación entre Pokémon de tipo planta y energías básicas de planta, ¿listo? Así que no está nada malo. Lleva también dos copiecitas de Ultra Ball que en la medida de lo posible las vamos a utilizar para poder buscar las evoluciones, ¿listo? Las Ultra Ball pues es una carta que tiene un alto costo por lo menos en este éxito, ya que para poderla jugar tendremos que descartar dos cartas de nuestra mano, ¿listo? Para luego buscar un Pokémon cualquiera del deck y ponerlo en nuestra mano, pero combinado con Vivarell pues esto está bastante bien, ¿listo? Ya que te ayudan a tener una habilidad de Vivarell mucho más óptima deshaciéndote de tres cartas de tu mano, ¿listo? Muy bien, vamos ahora con la Super Root. Y es que esta cartota te permite recuperar tres cartas en cualquier combinación entre Pokémon y energías básicas de tu pila de descartes y las vas a poner nuevamente en el deck. Estas cartas que vas a recuperar pues las puedes traer fácilmente, por ejemplo, con Tuvaki. Así que no hay mucha relevancia, simplemente podríamos llevar las camillas, pero el hecho de traer las camillas pues limita un poquito el poder recuperar pues la línea de los Applings que te derrotaron más la energía, ¿no? Que sería lo ideal para recuperar con esta carta. Muy bien, vamos a hablar ahora del Countercatcher y es que esta carta pues nos funciona ya que siempre iniciar con esto, al igual que con los Pokémon Stage 2, es difícil, ¿no? No vas a iniciar atacando, así que es muy probable que tengas que regalar un premio o quizá dos a tu rival. Así que para nivelar un poquito la situación lleva un Countercatcher. Esta carta te permite jugarla solo si vas abajo en premio, ¿listo? ¿Esto qué significa? Que el rival pues ya debe haber robado por lo menos un premio más que tú. Y si se cumple esa condición te permite cambiar el Pokémon activo del rival con uno de sus Pokémon en banca, ¿listo? Lo cual no está para nada mal. Lleva una Heavy Ball de Hisui, ya que pues hay muchos Pokémon básicos que les encanta quedarse allí. La Heavy Ball de Hisui te permite revisar las cartas de premio, ¿listo? Luego de eso pues vas a traer un Pokémon básico que se encuentre allí, lo revelas y lo pones en tu mano. Luego la Heavy Ball de Hisui pasa a ocupar el puesto de dicho Pokémon en los premios. Revuelves los premios y continúas con tu juego sin problema. Ahora, si no encuentras un Pokémon básico allí, pues simplemente revuelves tus premios y la Heavy Ball de Hisui se descarta. ¿Listo? Luego lleva una Lost Vacuum, la cual te permite enviar una carta de tu mano a la zona perdida y enviar una herramienta Pokémon o un estadio del rival a la zona perdida también, ¿listo? Así que no está nada mal, una copia de Lost Vacuum en este deck para quitarnos de encima algunas cartas canzonas que pueden incrementar la vida del Pokémon del rival. Como lo puede ser un Big Charm, la cápsula de los Pokémon Ancient o algo por el estilo, ¿vale? Muy bien, gente. Y ahora vamos con la parte entretenida. No, mentira, no. Pues son las herramientas Pokémon, ¿listo? Y llevamos tres cartas para incrementar el daño que vamos a hacer con Diplink. La primera es la de Fiance Band. Esta hace que, siempre y cuando tengas más cartas de premio que tu rival, el daño que va a hacer Diplink se incremente en 30 puntos. Bueno, digamos el Pokémon que tiene atachada la de Fiance Band, ¿listo? Pero pues en la medida de lo posible siempre se la vamos a atachar a Diplink, ¿listo? Así que no está para nada mal el incrementar ese daño, pues nos puede conseguir premios eficientemente, ¿vale? Llevamos una Vitality Band, la cual pues nos ayuda a completar esos 20 puntos de daño que nos pueden llegar a faltar en muchas situaciones contra Pokémon B o Pokémon X básicos. Por ejemplo, para derrotar un Fez and Dpt X, ¿no? Ese Pokémon pues tiene debilidad tipo lucha, así que necesitamos hacerle sí o sí los 210 de daño. Si nosotros pegamos solamente con el Diplink sin una herramienta Pokémon y sin el quieran, pues vamos a hacerle solamente 200. Así que para completar esos 10 de daño nada más que nos faltan, llevamos la Vitality Band, ¿listo? El efecto como tal de esta carta es que el Pokémon que tenga atachada, pues va a ser 10 puntos de daño más, ¿listo? Parece insignificante, pero en este deck sirve bastante, ¿bueno? Muy bien, vamos ahora con la Ace Spec del deckcito y es la Maximum Belt. Esto desde que salió no ha cambiado, ya que la Maximum Belt pues le permite incrementar el daño que hace el Pokémon que tenga atachada en 50 puntos a los Pokémon X del rival, así que no está para nada mal para poder derrotar a muchos Pokémon Stage 2 con ayuda también del quieran, ¿vale? Muy bien, lleva una Rescue World para tener siempre un Pokémon de coste de retirada cero, ¿cierto? Digamos que los Toaqui y Vivarell pues tienen un coste de retirada de 2 energías, pero sus pre-evoluciones no. Entonces puedes tener una opción para poder estar retirando a tus Pokémon por lo menos en los primeros turnos. ¿Qué hace como tal la Rescue World? Hace que el coste de retirada del Pokémon que tenga atachada esta carta se reduzca en una incolora. Y si dicho Pokémon, o sea que se la atachemos, tiene 30 puntos de vida o menos, pues el daño del coste de retirada de dicho Pokémon pasa a costar cero, sin importar la cantidad de energías que tenga su coste de retirada, ¿no? Entonces en el caso de Toaqui, que tiene el coste de retirada de 2 energías, si nosotros le atachamos esta carta y tiene 30 puntos de vida o menos, pues vamos a poderlo retirar gratis, ¿listo? Así que es una muy buena opción. Y por último, pero no menos importante, llevamos la Technical Machine Evolution, gente. Y es que si arrancamos en segundo turno, puede ser una muy buena opción para poder pegar, por ejemplo, con Clepa, no para robar las 7 cartas, sino para evolucionar nuestros Pokémon que acabamos de setear en banca. ¿Qué hace como tal esta Technical Machine Evolution? Nos permite seleccionar 2 Pokémon de banca, ¿sí? Y por cada uno de estos, pues vamos a buscar un Pokémon que lo pueda evolucionar del deck y lo ponemos sobre él, ¿listo? Sea que utilizamos el ataque de la Technical Machine o no en el turno, al final se tiene que descartar, ¿listo? Así que es una muy buena opción, pero si no tienes las cartas, el hecho de atacharla puede llegar a ser un tanto arriesgado, ¿listo? Y estas serían todas las cartas que llevamos de ítems y herramientas Pokémon en este deckcito. Gente, vamos a pasar ahora con los estadios. Y para sorpresa de absolutamente nadie, llevamos 4 copiecitas de Festival Grounds, ¿listo? Esta cartota, pues, es necesaria para poder pegar dos veces con Diplin y para poder utilizar la habilidad de Tuaki, ¿no? Entonces, pues la habilidad de Tuaki se activa siempre y cuando el Pokémon activo, pues, tenga el Festival Lead en su habilidad, ¿no? Así que, pues, digamos que el Tuaki es un círculo, es un círculo vicioso. Necesitamos el Festival Grounds para poder atacar eficientemente con Diplin y el Diplin debe estar en el puesto activo para poder utilizar la habilidad de Tuaki, ¿listo? Así que está bastante bien. Pero no solamente eso, el Festival Grounds no es una carta de decoración, también es bastante buena, ya que hace que el Pokémon que tenga alguna energía atachada de ambos Pokémon se recupera de todas las condiciones especiales y no pueden ser afectadas por ellas, ¿sí? Así que, en caso de estar contra un deck de veneno como lo puede ser Cloth, ¿sí? Pues nosotros podríamos frenarle las condiciones especiales al rival, ¿sí? Entonces, si el Cloth ya tiene la energía doble, el rival no puede envenenarlo si el Festival Grounds se encuentra en juego, ¿listo? Y, por ende, tampoco podría envenenarnos a nosotros, ¿listo? Así que está bastante bien, si el estadio no es malo tampoco. Estos serían, pues, todos los estadios que llevamos en esta versión del éxito, gente. Vamos a pasar ahora con las energías. Ok, gente, y para sorpresa tampoco de nadie, pues, llevamos puras energías de planta, ¿listo? Llevamos 5 energías de planta para poder atacar con nuestros Diplins. Recuerden que el coste del ataque del Diplins es solo por una energía, ¿listo? Lo cual está bastante bien, no lo veo para nada limitado. Estas serían todas las cartas de energía que llevamos en esta versión del éxito, gente. Ok, gente, y esta fue toda la decklist por el día de hoy. Una decklist bastante interesante, muy divertida de utilizar. Y que en muchas situaciones, pues, te puede ayudar a ganar relativamente fácil. Tiene counters bastante pesados en el formato, pero no es mala, ¿listo? Es una de las mejores decks budget del formato, sin lugar a dudas. Así que, si les gustó, gente, no olviden dejar un like y suscribirse si todavía no lo han hecho. Esto no les cuesta nada y me ayudan un montón a crecer el canal, ¿listo? Recuerden dejar en los comentarios qué les pareció la decklist, qué cositas le agregan, qué cositas le sacan, para poderla mejorar. También pueden dejar allí qué éxitos desean ver actualizados, qué éxitos desean ver de la nueva expansión, porque estamos a nada de traer, pues, el producto de dicha expansión. Y ya sería todo, gente. Ya me queda solamente agradecer a los miembros del canal, el buen Benicio Lisiardi. Y agradecerles a ustedes por ver el videito, por llegar hasta acá. Y de mi parte, será hasta una próxima ocasión. Gracias.